Últimamente, muchas películas han pasado de verse así a verse así, lo que nos deja tres preguntas básicas. ¿Por qué se hace? ¿A qué se debe su popularidad? ¿Y cuándo empezó a hacerse? Empezaremos con la última pregunta, y para responderla viajaremos hasta el inicio del cine, con la salida de los obreros de la fábrica de Lumière, que está rodada en formato 1.33, o lo que es lo mismo, 4 tercios. El cine permaneció así durante un tiempo, y con la llegada del sonido se pasó a un formato 1.37, también conocido como formato académico, que era muy similar, siendo común que ambos se les conozca también como formato cuadrado, aunque ninguno sea realmente un cuadrado, sino un rectángulo. Pero en los años 50 apareció el formato panorámico, que ensanchaba la imagen, y el cine adoptó este nuevo formato como una evolución lógica. Del mismo modo que el cine había pasado del mudo al sonoro, extinguiendo el cine mudo, y del blanco y negro al color, dejando el blanco y negro principalmente para películas de bajo presupuesto o de cine negro, el formato cuadrado parecía extinguirse en pos de un cine más amplio. A esto se suma la imparable evolución de la televisión en los hogares, que se veía obligada a emitir en formato cuadrado por motivos lógicos, por lo que el cine entendió el formato panorámico como una forma de distanciarse de la televisión y ofrecer algo puramente cinematográfico, más épico y más grande. Pero entonces, a finales de los años 90 llegó el cine digital, y se juntaron cámaras primitivas que volvían a grabar en formato cuadrado con directores que tenían ganas de comerse el mundo. Entre esos directores estaban Lars von Trier y Thomas Binderberg, dos directores daneses que crearon el Dogma 95 con la intención de purificar el cine. No se usarían sed de rodaje, no se añadiría música, solo se usaría luz natural. Se rodaría cámara en mano. Ambos buscaban sacrificar todos los artificios del cine para crear películas lo más puras posibles. Y lo consiguieron. Los Idiotas y Celebración son dos películas orgullosamente feas, en las que llega incluso a colarse el micrófono con el que graban sin que les importe lo más mínimo, y en las que el formato cuadrado se usa para devolver al cine a sus inicios, a su núcleo artístico. En Japón, Hideaki Ano retrataba a adolescentes japonesas con una cámara digital que no dejaba de introducirse en lugares imposibles formando planos alocados, casi como si fuesen las propias chicas las que estuviesen grabando la acción. El formato cuadrado aquí nos quiere transmitir lo casero de la grabación, y nos hace preguntarnos hasta qué punto una función escolar grabada por los padres de un niño o unas vacaciones en la playa pueden llegar también a considerarse cine. En Estados Unidos, Daniel Minnick y Eduardo Sánchez también usarían el formato cuadrado de la cámara digital para transmitir veracidad a esa historia de tres jóvenes que se pierden en un terrorífico bosque en el proyecto de la bruja de Blair, aunque no tan terrorífico como esta gráfica. Suscríbete al canal. Aquí el formato cuadrado nos da veracidad y nos reduce el espacio de visión intensificando la amenaza, que no sólo se puede esconder entre los árboles, sino en todo ese espacio que no estamos viendo. En Francia, Agnes Varda, a la que admiro tanto que le he robado el apellido, realizó Los explicadores y la explicadora, en la que juega con la cámara digital y las posibilidades que ofrece el nuevo cine digital como si fuese una niña. Aquí, el formato cuadrado, a pesar de reducir la pantalla, nos da libertad, nos hace ver el mundo de una nueva manera. Pero es posible que fuese en 2003 cuando llegó la película que más influencia tuvo en la vuelta del formato cuadrado, Elephant, de Gus Van Sant. En la cinta seguimos a varios estudiantes en lo que parece un día cualquiera. El formato cuadrado nos obliga a centrarnos en los personajes, que ocupan siempre una parte importante de la pantalla. Y la cámara los sigue mientras pasean, mientras hablan, mientras lloran por problemas personales que tan sólo podemos intuir. También sigue a dos chicos que acabarán asesinando a muchos de sus compañeros. Es una cinta demoledora que parte de la masacre real de la escuela secundaria de Columbine y la que su director, Gus Van Sant, se niega a darnos unas respuestas que nadie tiene y en su lugar nos deja con cientos de preguntas. El formato cuadrado sirve para encerrar a sus personajes, cuyo destino ya está trágicamente decidido. Gus Van Sant se inspiró profundamente en esta otra cinta, Elephant, de Alan Clark, una película de 1989 estrenada en televisión. Y es que, como he dicho antes, mientras el cine expandía su imagen, las series y películas para televisión siguieron con su formato cuadrado, influyendo a miles de futuros artistas que retomarían un formato que siguió vivo en televisiones. Antes de que desapareciese, tanto con la llegada de series como de Soprano, que usaban formatos cinematográficos para diferenciarse del resto de series y destacar su calidad, usando el eslogan, no es televisión, es HBO, como con la llegada de las televisiones planas que podían emitir más imagen acercándose más al cine. Volviendo a la Elephant del 89, en una película en la que mediante largos planos secuencia, al igual que sucedía en la Elephant de Van Sant, íbamos siguiendo a distintos personajes, hasta que encontraban a alguien, lo mataban y se iban. La película recrea asesinatos sucedidos en Irlanda del Norte de una forma fría, sin darnos respuestas de ningún tipo. No conocemos ni al asesino, ni a los asesinados. Gus Van Sant retomaría este formato cuadrado para las Days, inspirada en los últimos días de vida de Kurt Cobain, y en Paranoid Park, sobre un joven aficionado al skate que asesina accidentalmente a un hombre. Gus Van Sant nos encierra con el dolor, nos encierra con el mal, nos encierra con la confusión. En 2012, Xavier Dolan realiza Laurence Anyways, en la que un profesor con una vida estable revela sus intenciones de cambiarse de sexo. La imagen cuadrada es por momentos bella y por momentos angustiosa. Ser feliz, ser uno mismo, no es tan fácil como nos gustaría. La película fue producida por Gus Van Sant. La influencia es evidente. Tan solo dos años más tarde, en 2014, Xavier Dolan realiza Mommy, en la que el formato cuadrado encierra a un joven problemático de su madre en una historia que parece irremediablemente trágica. Pero entonces conocen a su vecina, y las cosas poco a poco van a mejor. Empiezan a ver la luz, y mientras el chico hace skate, una de sus grandes aficiones, como pasaba en Paranoid Park, sucede esto. El personaje amplía la pantalla, se libera de las restricciones impuestas por el director, su creador. Sin embargo, los altibajos por los que irá cayendo lo devolverán a ese cuadrado del que saldrá y entrará interrumpidamente. De nuevo, los altibajos de la vida. En Chile, Pablo Larraín usa el formato cuadrado para hablarnos del Chile de finales de los 80, gobernado por el dictador Pinochet. El formato cuadrado sirve en parte para recrear un estilo televisivo y, a su vez, nos impide ver la totalidad de un país que es oprimido por su dictador. La británica Andrea Arnold lo utilizó para su versión de Cumbres Borrascosas. Las películas que adaptan los libros de Emily Brunt o Jane Austen nos han acostumbrado a cuidadas puestas en escena de gran belleza. Pero aquí, Andrea Arnold busca lo contrario. El viento se siente hélido y feroz. Hay suciedad. Personajes desdichados más cercanos al existencialismo que al romanticismo. Su formato cuadrado busca belleza en la desdicha. Busca humanizar a sus personajes al acercarlos y privarnos de grandes fondos. Después de Gus Van Sant, el director que más lo ha popularizado posiblemente sea Wes Anderson, que en el Gran Hotel Budapest lo utiliza para las escenas que suceden en los años 30. Aquí, el formato cuadrado se utiliza para separar la película temporalmente, pero Anderson aprovecha para crear planos todavía más estilizados y precisos de los que usa habitualmente, creando escenas de gran belleza. En First Reformed, Paul Schrader encierra a un pastor evangélico preso del existencialismo más cruel entre dos grandes columnas negras. Primero, porque según dice él mismo, el formato cuadrado manda el mensaje de que vas a ver algo diferente. Y segundo, porque da más protagonismo al cuerpo humano. Así, podemos ver al pastor deambular melancólicamente entre dos columnas que le mantienen permanentemente preso. Paul Schrader decidió utilizarlo tras verlo unida, de Pavel Pawlikowski, que también lo utilizaría en Cold War, una de las películas más bellas jamás filmadas. Pawlikowski no solo lo utiliza para contextualizar la Polonia de los años 60, sino también por la belleza con la que retrata a los personajes y la precisión que le permite al director a la hora de decidir lo que aparecerá en el plano. Con todo esto, ya ha respondido a la primera pregunta y a la tercera, así que falta la segunda. ¿A qué se debe su popularidad? Aquí tenemos una mezcla de respuestas. Primero, las posibilidades del cine moderno, que permiten con más facilidad que nunca nuevos formatos de imagen. Segundo, directoras que se influencian entre sí, como Alan Clark a Gus Van Sant, Gus Van Sant a Xavier Dolan o Paul Schrader. Y tercero, lo que decía Schrader. Te hace saber que vas a ver algo diferente. Es un tipo de formato que suelen usar directores que hacen un cine muy personal, y que, por tanto, pueden influir a otros artistas más fácilmente que una cinta más convencional. Y... ya está. Como no se me ocurre una forma dinámica de cerrar el vídeo, dejaré que las barras negras consuman mi existencia como sacrificio por haberme dejado contar su historia.